La Chirigota del Canijo hará gala un año más de su amor por las afortunadas, trayendo su repertorio 2018, que caló a las islas. En Gran Canaria estará este sábado 21 de abril, concretamente en el Centro Cívico de Carrizal, gracias a la organización de Acelera Producciones y a la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio. A partir de las 9 de la noche, la Chirigota del Canijo sorprenderá a su público con algunas de sus habituales sorpresas personalizadas. Todo esto con el atractivo de sus nuevas incorporaciones y la nueva elección de temas relacionados con su antología. Es decir, los espartanos del humor nos traen nuevas armas a Canarias para hacernos reír. Como teloneros contarán con la participación de la Chirimurga del Timple. Las entradas se pueden adquirir al precio de 15 euros en Entrees.es, quedando ya pocas plazas disponibles en el patio de butacas.